Se han convertido en un referente nacional e internacional en asuntos de extranjería e inmigración. Los responsables del portal parainmigrantes.info iniciaron su andadura en Granada en 2007 de la mano de Vicente, abogado especializado en este terreno. El trabajo de información gratuita que realizan online es muy útil para los inmigrantes. Portal un poco más amplio, no solamente orientado a extranjeros que no tenían papeles aquí en España, sino a todo tipo de extranjeros. Unas 600-700.000 visitas al mes. Hemos llegado hasta casi en algunos meses a casi el millón de visitas al mes. A través de las redes sociales y especialmente su canal de YouTube, explican al colectivo inmigrante temas relacionados con la solicitud y tramitación de documentos, así como los cambios de normativa que les afectan. Además de la información gratuita que ofrecen, cuentan con un servicio de asesoría telefónica y por videoconferencia, además del presencial. El teléfono de asesoría, que ya más es de todas partes de España. Y luego del tema internacional, como el teléfono de asesoría es el extranjero no funciona, pues las consultas por Skype, que vienen desde Estados Unidos, lo que es toda América, Marruecos, parte de Europa. Ahora mismo lo que más se demanda es sobre todo el expediente de nacionalidad. Es lo que estamos haciendo sobre todo ahora, un poco lo que es la inscripción a los exámenes, el abasto del expediente, presentación telemática. La información que proporcionan es sobre todo de índole jurídica y la mayor demanda procede de países como Marruecos, República Dominicana, Colombia y Cuba, entre otros. La mayoría de nuestros visitantes ya nos conocen en Internet y cuando tienen un problema es cuando deciden acudir a nosotros porque nos vienen siguiendo durante meses. Desde cómo realizar el test de nacionalidad hasta cómo pedir cita en extranjería por Internet, pasando por los requisitos para la entrada en España sin visado, son algunos de los asuntos sobre los que arrojan información en este portal granadino. Bueno, ya sabéis que hace un par de días se publicó una orden, una orden ministerial del Ministerio de Justicia...